Desde el amanecer Hasta que el sol se pone Tú me amas Me has puesto en alto Sobre toda tu creación Cuanto me amas Y más lo que supera todo Es cuando tú entregaste Tu vida por la mía Para mí tu amor ha sido Más valioso que mi vida Porque me ha hecho saber Que seguramente soy El objeto de tu amor ¿Por qué me amaste tanto? ¿Por qué sufriste por mí Olor, tormento y aflicción? No hace falta comprenderlo Pero un día no muy lejos Al mostrarme ante tus pies Por fin podré entender Tu perfecto amor ¿Por qué me amaste tanto? ¿Por qué me amaste tanto? ¿Por qué me amaste tanto? ¿Por qué sufriste por mí? ¿Por qué sufriste por mí? Podré entender Tu perfecto amor Por mí ¿Por qué me amaste tanto? ¿Por qué me amaste tanto? ¿Por qué me amaste tanto? Gracias.